Silvana Armentano presenta su nuevo álbum discográfico Hijo Mío, una profecía hecha canción Disponible en tu librería favorita Llamando al 305-968-6180 o en la página web silvanaarmentano.com Canta sobre tus hijos bendición con la profecía cantada Hijo Mío Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles tuyo será Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en la última palabra Dios tiene la última palabra Él, su poder ha desplegado aquí Hermano mío, no te rindas Cree en Él Porque Dios tiene la última palabra Dios perfeccionará la obra que comenzó en ti Palabras en el nombre de Jesús Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida Porque Dios tiene una palabra para ti Quédate en sintonía Porque Dios tiene la última palabra Pastora Silvana Pastora Silvana me recibe a millones de bendiciones La felicito por esas prédicas tan lindas El Señor la usa bastante Mi nombre es Alba Rocío La estoy llamando porque ayer escuché su prédica Me tocó mucho Y me ha pedido su palabra Gracias Dios me la siga bendiciendo Aún altamente Gracias por tu sintonía Toda la gloria es exclusiva Para nuestro Señor Jesucristo El vocabulario es el lenguaje De una persona o personas Proverbios 18-21 Dice que la vida y la muerte Están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Quiero enseñarte hoy Que no todas las palabras que nosotros decimos Son correctamente empleadas Hay una palabrita que se usa mucho De este lado de las Américas Que es silly Silly significa tonto Y nuestras maestras le están diciendo A nuestros hijos Silly boy Silly punky pie Y yo creo que en el nombre de Jesús Tenemos que tomar la autoridad Y decirle a la maestra Que por favor aprenda el inglés Llegó a mi casa una nueva maestra Y el primer día Se le ocurrió decirle A profeta David Silly ¿Usted sabe como yo me puse? Le dije Mira Te voy a sentar Y te voy a explicar Lo que significa silly Mostrando una total falta De previsión Y de sentido común Sin cerebro Fatuo Necio Insensato Sin sentido Poco inteligente Dementi Débil Estúpido Tan insensato Como para ser risible Absurdo Tonto Disparatado ¿Tú crees que silly Es lo que tú quisiste decir? ¿O tú quisiste decir Que él era gracioso? Porque gracioso Significa una cosa Completamente diferente De lo que significa tonto ¿Sabes lo que me respondió la maestra? Me dijo Señora En más de 20 años de profesión Ninguna madre Me había dicho nada Ni yo siquiera Me había dado cuenta De lo que estaba diciendo Le agradezco Que usted hoy Me enseñó algo nuevo Y yo quiero transferir eso a ti Si tú eres maestra Y tú le dices a tus estudiantes Silly Que tú puedes esperar de ello Más que tonterías Tú les tienes que decir Que tú eres súper inteligente Que eres lo más inteligente Que hay en la escuela Que tú tienes la mejor clase De todos los tiempos Siempre estar profetizando bendición Sobre cada persona Que se te acerca Y mucho más Si tú eres maestra Si eres pastor Si eres mamá ¿Tú crees que Jesucristo Usaría la palabra Silly? Yo creo que no En la Biblia no Dice en ninguna parte Que él utilizó esa palabra Tenemos que copiar El vocabulario de Jesucristo Mire otras palabras Bien interesantes Que se dicen por ahí Diablo Diablito Brujita Ay que linda mi brujita Eso es lo que tú le estás diciendo A tus hijos Dice la palabra de Dios Que la vida y la muerte Están en el poder De nuestra boca Y estamos declarando Maldición sobre nuestros hijos Pero se acabó Hoy tú le vas a decir En vez de brujita Pastorcita Mujer de Dios Evangelista Profeta Apóstol Y vas a empezar A hablar cosas De acuerdo A la palabra de Dios Y no a esa cultura Estaba conversando Este tema con mi esposo Y él me comentó Algo bien interesante Y me dijo No es cuestión de cultura Es cuestión de educación Nuestro vocabulario Nos identifica Como personas Porque del corazón Habla la boca ¿Tú quieres ver El corazón de la persona? Pues examina Las palabras que dice Y con la intención Que las dices El vocabulario Está influenciado Por la cultura Y por la educación De una persona Cuando venimos a Cristo Toda nuestra educación Se basa en la palabra de Dios Que podemos cambiar Absolutamente Podemos cambiar Si es que queremos ¿Sabe lo que pasó Con esa maestra? Cada vez que ella Está dando clase a David Yo la escucho Por un micrófono Porque estoy pendiente De las palabras Que ella está sembrando Sobre mi hijo Nunca más lo volví a decir Porque ella sabe Que si lo dice una vez más Queda despedida Completamente despedida Porque yo no le puedo Cambiar la mente A una persona Pero si puedo Cambiar la persona Que sea de acuerdo Como yo pienso Por eso Dime con quien andas Y te diré Quien tú eres Tus amistades Reflejan lo que tú eres Si estás ligado A personas Que no te convienen Examínate tú mismo En este día Y para cambiar La forma de hablar Yo te voy a ofrecer Completamente gratis Los versículos De sanidad Para que te aprendas La palabra de Dios Completamente de memoria Y puedas hablar Eso que has oído En este día Si tú quieres Recibirlos Completamente gratis Puedes enviarme Un mensaje de texto Con tu correo electrónico Al 305-968-6180 Si estás más lejos Puedes ir a mi página SilvanaArmentano.com Y hacer tu pedido Desde cualquier parte del mundo Ahora sí Lo que no podía faltar Una canción Para ministrarte Hoy yo declaro Que tu boca Tiene palabras de milagros Recuerda que hay poder En tus palabras Y vamos a provocar Con nuestras palabras La fe que mueve La mano de Dios Ahora digo Que tus hijos Son súper inteligentes Los mejores de la escuela Y van a adquirir Todas las becas Que necesitan Para llegar A terminar Sus carreras Establezco Que el milagro De Dios Está designado En este día Para ti Y tú lo estás Profetizando En este momento De mi álbum La Gloria Shequina Milagro de Dios Milagro de Dios Declaro en mí Milagro de Dios En mi vida Milagro de Dios Recibo en mí Derrama tu poder Aquí en mi corazón Milagro de Dios Milagro de Dios Levanto mis manos Al cielo Quiero tocarte Señor Oír tu voz Tan dulce Entregarte En mi adoración Acerco mi corazón Al tuyo Laten al tiempo De tu amor Mi Dios Tu amor Sana mi alma Un milagro Un milagro hay En mi interior Milagro de Dios Declaro en mí Milagro de Dios En mi vida Hoy Milagro de Dios Recibo en mí Derrama tu poder Aquí en mi corazón Milagro de Dios Milagro de Dios El milagro está en tu boca Y ahora tu profetizas vida Sobre todo lo que has dicho Cancelamos toda palabra Que se ha dicho sobre nuestros hijos De disminución o depreciativa Padre ahora tu Espíritu Santo Nos trae a memoria Lo que hemos dicho Y la cambiamos Por palabras de bendiciones Ellos son cabeza Y no cola Bendecidos al entrar Y bendecidos al salir Bendecidos en la ciudad Y en el campo Su artema de amasar Son mujeres virtuosas Y hombres de Dios Plantados en la casa de Jehová Que van a dar fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hacen Prosperará Ahora del norte, del sur, del este y el oeste Activo la provisión Para que ellos terminen Sus carreras profesionales Y puedan ser un ejemplo Para el reino de Dios En las palabras que utilizan Señor Por las palabras somos conocidos Y por nuestras palabras Somos juzgados Por eso en esta hora Padre Cancelamos todo lo que hemos dicho Equivocadamente En ignorancia Y establecemos Palabras de bendición Declaramos que nuestros hijos Son súper inteligentes Son apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Pastores Son siervos del altísimo Diseñados por Dios Para expandir su reino A todas las naciones Son adoradores Ellos tienen cántico nuevo en su boca Tienen palabra de fe Y desde pequeños Tú los usas Para expandir tu palabra A todas las naciones Ahora Espíritu de Dios Trae a memoria Las palabras que hemos dicho Equivocadamente Para cambiarlas Y en el nombre de Jesús Establecemos que hay un cambio En nuestro vocabulario Para siempre Hablamos como tú hablas Y decimos Sí, amén Está hecho en el nombre de Jesús Eres sano Eres sana Por la llaga de Jesucristo Recibe tu milagro ahora Todo problema en la garganta Nódulos Que no puedes hablar Ahora declaro y decreto Que estás libre de todo nódulo De todo esbozo nodular En el nombre de Jesús Tu garganta está limpia nuevamente Para predicar la palabra de Dios Toda disponía Y todo hiatus Toda infección En las cuerdas vocales Desaparece por el poder Que hay en la palabra de Dios Y puedes profetizar vida Desde ahora Para siempre Milagro de Dios Lo tengo en mí Hijo de Dios Milagro de Dios Silvana Armentano Presenta su nuevo álbum Hijo Mío Una profecía hecha canción Con temas como Hijo Mío Todo lo que toques Prosperará Todo cuanto anheles Tuyo será La Gloria Chequina La Gloria Chequina de Jehová Está en este lugar Y Dios tiene la última palabra Dios tiene la última palabra Él su poder ha desplegado aquí El nuevo álbum de Silvana Armentano Hijo Mío Una profecía hecha canción En tu librería favorita O llamando al 305-968-6180 O visita nuestra página SilvanaArmentano.com Para comunicarte con Silvana Armentano Puedes llamar al teléfono 305-968-6180 O visitar la página web SilvanaArmentano.com También puedes buscarla Y hacerte fan de Silvana En su página oficial de Facebook Recuerda 305-968-6180 Silvana Armentano se despide de ustedes Recordándote que lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Gracias por tu sintonía De la última palabra Hermano mío No te rindas Cree en Él Porque Dios Tiene la última palabra